Entonces, ¿y qué hago si la tiene muy grande? No se preocupen, mira, bien fácil Pongan a su marido boca abajo Y ustedes, siéntense arriba Para que sean ustedes quienes controlen la profundidad y el grado de la penetración Entonces ustedes van a tener el control Y ustedes relájense En vez de estresarse, busquen erotizarse, excitarse Porque esto les va a ayudar a que puedan disfrutarlo más y relajar los músculos